Desea marcar la diferencia en esta época, bueno, le cuento que la Cruz Roja necesita voluntarios para responder a ese nivel bajo histórico de suministro de sangre. Si los residentes no donan sangre, por ejemplo, algunos pacientes que requieren transfusión podrían ver retrasado ese proceso de su tratamiento. Es por ello que la Cruz Roja exhorta en este momento a residentes de la zona de Chicago a donar este líquido vital para hacer una cita. Llame al 1-800-733-2767 o también puede visitar redcrossblood.org.